Además de conservar el medio ambiente, las pymes que participaron en ediciones anteriores incrementaron su productividad en un 10%. Estas empresas implementaron proyectos en eficiencia energética, energías renovables, entre paréntesis, paneles horarios, optimización en el uso de agua, cosecha de agua. Este tipo de iniciativas busca fortalecer la competitividad de las pymes que exportan y son un modelo para quienes prevengan hacerlo a futuro. Nicaragua tiene firmada una serie de convenios con Europa y con otros países, pero estos países también tienen exigencias para importar productos que son fabricados en países como los nuestros en América. Y para poder acceder a ellos tenemos que cumplir toda esa cantidad de condiciones que te plantean. Y ahí va, creo yo, la validez mayúscula de la producción más limpia. Nosotros mencionábamos a las compañeras que hacen las rosquillas, ellas utilizan ya tecnologías con el biogás o que gastan menos leña o que la leña que ocupan viene de una plantación forestal. Los empresarios interesados en participar en el concurso pueden solicitar mayor información en www.mific.gov.ni o bien en la sede central o delegaciones de la institución. Pablo López, TV Noticias.